Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título No queda más sacrificio por los pecados Vamos a la palabra Señor Hebreos justo en el capítulo 10 y los versículos 26 al 29 dicen de esta manera Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad dice la palabra del Señor Ya no queda más sacrificio por los pecados 27 Sino una horrenda despectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios El que vio la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? En la última vez se planteó una pregunta porque esta parte y la anterior pueden dar la impresión que una vez que alguien resbala en el camino de la fe ya no puede conectarse otra vez pero aquí nos da otros elementos para poder estar claros con el concepto Veamos Uno Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús es el que deja a las personas sin ningún medio para el perdón del pecado ¿Por qué? Porque ya dijimos que no hay salvación sino solo en Cristo Jesús Entonces, en el momento que alguien rechaza a Cristo Jesús está rechazando a su Salvador lógicamente no hay otra salida para la salvación Dos El autor no dice que no haya expiación por ningún pecado cometido después de recibir el conocimiento de la verdad porque Jesús es nuestro abogado El problema es cuando no se confiesan esos pecados Si ese pecado no se confiesa entonces no puede encontrar perdón ¿Por qué? Porque no está confesado Pero si se confiesa ese pecado abogado tenemos y la Biblia dice a Jesucristo mismo Pero cuando alguien no confiesa su pecado entonces ¿Cómo se le va a perdonar? Así que el pecado por el que no hay ningún sacrificio ni expiación se describe como pisotear al Hijo de Dios profanar la sangre del pacto ¿Y qué más? Y ultrajar al Espíritu Santo ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en sí? Bueno, la labor del Espíritu Santo en sí es convencernos de pecado, de juicio y de justicia entre otras como ser el Consolador como ser el Maestro que nos conduce a toda la verdad en fin Pero en este contexto diríamos que la función del Espíritu Santo es llegar a la conciencia hacernos ver que hemos fallado hacernos una invitación un llamado para que confesemos los pecados pero cuando yo entonces rechazo ese ministerio intercesor del Espíritu Santo y le digo no quiero saber nada de ti Espíritu Santo entonces ¿Cómo voy a dar el siguiente paso que es arrepentirme? Si ni siquiera permito que alguien me pueda estar invitando a arrepentirme Lógicamente voy a llegar a creer que lo que yo hago y lo que vivo pues está bien y a nadie le importa aun cuando esté en abierta oposición y desobediencia a Dios para eso entonces es que no hay ya manera de poder hacer algo por esa persona en resumen quien rechaza a Jesús quien rechaza su sacrificio quien rechaza al Espíritu Santo ¿Qué se puede hacer por él? Nada pero ese no es tu caso ni mi caso nosotros si creemos en que Jesús es nuestro Salvador que Dios te bendiga ¿Qué se puede hacer por él? ¿Qué se puede hacer por él? ¿Qué se puede hacer por él? Gracias.